Música Hoy vengo con receta para hacer el recambio de los ambientadores eléctricos y que no solo va a tener un perfume fresco y duradero porque además va a valer para ahuyentar los insectos moscas, mosquitos que tanto molestan sobre todo en época de calor vale para cualquier tipo de aparato eléctrico y totalmente segura porque va a ser una recarga con un líquido no inflamable que se puede calentar porque así es el funcionamiento el líquido que contiene por el efecto del calor del enchufe se va evaporando y liberando el perfume ya veréis que manera más sencilla de recargar el frasquito una vez que se ha acabado con ayuda de un cuchillo para hacer palanca se retira la mecha que os recomiendo dejar secar por completo durante unos días de esta manera perderá por completo el olor en ningún caso limpiarla con agua para que siga siendo bien absorbente y no se abra la botellita así bien enjuagada y limpia y así se elimina cualquier resto del ambientador anterior pues así sin nada de líquido bien seca y de relleno de recarga voy a usar un perfumador para ropa bien potente es un potenciador de fragancia para textiles para ropa que libera perlas líquidas de perfume muy duradero un olor buenísimo y que vais a encontrar fácilmente en supermercados y droguerías y no sólo da un olor magnífico y muy concentrado sino que contiene citroneliol y geraniol que son sustancias repelentes de insectos es un olor cítrico que no soporta y que los ahuyenta tan simple como ir rellenando el frasquito muchísimo cuidado cuando se manipulan productos químicos que no salpiquen para que no lleguen a los ojos por ejemplo fijaos que para cualquier producto de este tipo viene un número de teléfono del servicio médico de información toxicológica por si se necesitara por seguridad siempre viene bien saberlo y que bien huele ya sin haberlo enchufado aún sólo es introducir la varilla la mecha presionar para que quede bien cerrado el tapón y usarlo exactamente igual que haríamos con un recambio nuevo agita un poco para que se vaya impregnando bien y ya directamente se coloca en el aparato y ya colocado en el enchufe regulando la intensidad que se quiera mínimo, medio o máximo y de eso dependerá la duración del producto que irá evaporándose durante días y días con una fragancia fresca y cítrica que no le gusta tanto a los bichos y es que además de dejar un perfume buenísimo duradero en cualquier habitación baños mantiene a moscas y mosquitos alejados y por si fuera poco bien económico y es que con este perfumador de ropa llega para muchísimas recargas y también por supuesto para usarlo para lo que vale originalmente un perfumador de ropa para todo tipo de tejidos y otros usos bien prácticos que os seguiré diciendo si os ha gustado os agradezco un like y un comentario os animo a que me dejéis cualquier consulta que atenderé muchísimas gracias de corazón por dedicarme este ratito a mi canal abrazos y hasta mañana ya sí con otra receta y con otra receta Gracias por ver el video.